R. Kelly llora y llama mentirosas a quienes le acusan de abuso sexual. El astro del R&B, R. Kelly, llamó y catalogó de mentirosas a quienes le han culpado durante sus primeras entrevistas desde que fue imputado de abuso sexual. Calificó a sus acusadoras de mentirosas y dijo que la gente solo quiere su dinero. R. Kelly, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, dijo a Gailie King de CBS This Morning que nunca abusó sexualmente de mujeres ni controló sus vidas. El cantante de 52 años fue acusado formalmente el mes pasado de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres, incluidas tres menores de edad, en casos que data desde 1998. R. Kelly se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido arrestado el 22 de febrero en Chicago. Dijo que ha hecho muchas cosas mal en cuanto a mujeres, pero que se ha disculpado. Niega haberles hecho nada en contra de su voluntad. El cantante dijo que cree que la culpa la tienen las redes sociales por crear las denuncias en su contra. En un momento, durante la entrevista, Kelly se paró y dijo curioso. Me han enterrado vivo, pero estoy vivo. Dijo que necesita que alguien lo ayude a no tener un gran corazón. Cuando le preguntaron si le atraían las jovencitas, Kelly dijo, soy un hombre mayor al que le gustan todas las mujeres. Admitió que ha vivido y tenido relaciones con dos mujeres jóvenes. Kelly ha negado sistemáticamente cualquier conducta sexual inapropiada y fue absuelto de cargos de pornografía infantil en 2008. Los cargos se centraron en un video que, según los fiscales, le mostró que tenía relaciones sexuales con una niña que tan solo tenía 13 años. ¡Gracias!